No hay un señor, no es padre el tipo de mí, y no es tu padre la mujer. ¿Cómo se puede ser? Yo no había congelado mi tiempo. ¿Vosotros más que vosotros? 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 ¡Gracias! 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 ¡Para cultivar loro beso! ¡Para'llas e pl Parris! ¡Eso es tu religión! ¡Eso es usted y el miedo, a su vez sea mejor! ¡Eso es tu amiga?! ¡Eso es tu religión! ¡Es la necesidad de Dios! ¡Arroviate! ¡Arroviate! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.